El remake de Spice and Wolf llegó a este 2024 y Crunchyroll por fin estrenó su doblaje latino. En este video repasaremos el doblaje al español latino del remake de Spice and Wolf. Crunchyroll mandó a doblar el remake de Spice and Wolf Merchant Meets The Wise Wolf en Blue Digital Studios. El estudio ubicado en Cuernavaca Morelos anteriormente produjo los doblajes de animes como Goblin Slayer y Spice and Wolf de 2008. Christian Reyes, director de doblaje, dirige el doblaje latino del remake de Spice and Wolf. Anteriormente dirigió los doblajes de animes como Soul Eater y Mobile Suit Goodman La Bruja de Mercurio. El resto del equipo de la producción del doblaje son Annalie Coria en la traducción y adaptación. Ahora toca el turno de repasar al elenco empezando con los protagonistas. Kraft Lawrence vuelve a ser interpretado por Juan Carlos Román, voz de Shinigami en Soul Eater y Paul Greyrat en Ushoku Tensei. No tengo nada de eso. En primer lugar, ¿qué demó... Escucha, ¿acaso eres un demonio? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Holo? ¿Qué coincidencia? De casualidad conozco a alguien que se llama igual. Es el nombre de la diosa de la cosecha de esta región. ¿Eres una diosa? No, nunca he escuchado de él. ¿Qué más? Dayana Trujillo, voz de Kaoru Kamiya en Rurouni Kenshin y Hanusaki en Usaki-chan, regresa a interpretar a Holo. ¿Qué luna tan hermosa? ¿Tienes un poco de alcohol? ¿Tienes algo de comer? ¡Oh! ¿Eso es carne seca? ¡Qué desperdicio! Debe ser un miserable desdichado por si quiere apuntarme con eso. Es verdad, tú no eres un humano habitante del pueblo. Una disculpa, lo olvidé por completo. Me subí a tu carreta porque deseaba alejarme del pueblo. Pero parece que ya estamos lejos. Mi nombre es Holo. Ha pasado mucho tiempo desde que tomé esta forma. No parece haber ningún problema. Holo es un nombre excelente, ¿no? No tengo conocimiento de ninguna otra criatura con ese nombre. ¿Quién se llama igual que yo? En el reparto secundario de personajes se encuentran las actuaciones de voz de Nadia Lujambio, voz de Taquina Inoue en Lycoris Recoil, interpreta a Nora Arendt. Continuamos con las interpretaciones en personajes episodicos. Rodo Valderas como Yarey, Mauricio Valverde como Richten Marlet, Gerardo Ortega como Martin Liebert, Héctor Mena como Hans Remerio, Jonathan Miranda como Jacob Tarantino, Alan Bunch como Seren, Diana Castañeda como Muri y Emanuel Alejandro como evaluador. Por último, el resto del elenco. Víctor Covarrubias, Abraham Castillo, Eric Padilla, Krishna Tapia, Manny Rojo, Denise Leguizamo, Samuel Lascano, entre muchos otros. ¿Qué les pareció el doblaje latino del remake de Spice and Woz? ¿Les gustó el reparto? ¿Cuál fue su interpretación favorita? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Suscríbete al canal!